Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, como ya lo pudieron ver en el título, en esta ocasión voy a abrir tus mil monedas en cofres Y bueno, la verdad que estaba muy emocionada de traerles este video Porque desde el final del viaje que comenzó este evento, pues jugué a diario Y pues quise ahorrar lo más que pude en fichas, pues para traerles un video de abriendo los cofres Y bueno, pues comenzamos Es decir, yo creo que voy a empezar por este Voy a empezar con los de 7 Bueno, vamos a ver que nos salen en esta primera tirada Bueno, componentes y... no, bueno, no mirarían cuánto era de oro En el centro, aquí nos salen Bueno, los componentes La verdad, si no hubiéramos estado de oro Bueno, vamos por la segunda tirada A ver que nos sale Componentes y también oro A ver si nos sale el oro No Bueno, aquí vi que se corrió el oro Por... Por un espacio Bueno, vamos a ver que nos salen en esta primera tirada Y otra es el oro Es que componentes no... Yo prefiero la de oro Bueno Miren, vamos a ver que nos sale esta vez Bueno, componentes y creo que habían pilas No vi muy bien Bueno, a ver aquí que nos sale Otra de los componentes Y bueno, ahora sí El plan especial A ver que nos sale Sí, 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 sí Yo creo que demolé a... A aquí A ver que nos sale No puede ser Si es verdad Todo el mundo está diciendo Que están dando a Linda Kano Entonces pues También aquí me acabó de salir Linda Kano Es chistoso Porque a varias personitas Que alcancé a ver También me estaban diciendo Que también les había salido mucho Mira Kano Bueno, ahora vamos con los E200 Listo El oro Si lo prefiero El oro realmente Bueno, como el inglés Vamos a ver que nos sale De esta tira Bueno, pilas Bueno, las pilas Me sirven Bueno, componentes Oro Y una pintura Vamos a darle aquí Componentes Bueno, puede ser Que no me está saliendo Casi nada bueno Bueno Y aquí en este premio especial Nos tenemos la Sherry Magnetar Bueno Yo creo que No voy a abrir aquí Los E300 Porque ustedes Me habían dicho Que puedes también Abrir los compres Según lo que no necesite Y bueno Pues aquí en el E300 Lo que más te puede salir Son los drones Y estos microchips De aquí Entonces bueno Como ustedes saben Yo ya cuento Con tres drones Legendarios Entonces yo creo Que no voy a abrir La E300 Yo creo que voy a seguir Abriendo las de skin A ver Ya que nos sigue saliendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, parece que sí, sí. Ay, me alcanzo para que me supecían. No, 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 no. Ok, ok. Ay, no, pues sí, está en la primera. Pues linda, Karol, obviamente no me sirve porque no tengo shell. Sí me hubiera gustado mucho que me hubiera salido al menos una armazónica, pero bueno, no me salió. Y pues la cherry magnetar. Yo ya tengo una magnetar, pero no, sin skin. Bueno, o sea, sin pintura especial, pero casi no la uso. O sea, la tengo en un robot que es de esa nación, entonces casi no la uso. Entonces vamos a ver si lo encuentro, uso a esa cherry magnetar. Y pues de resto no me salió nada aún. Fue las pilas y me sirven bastante. Y el oro solo me salió nada de hoy. Y bueno, pues este fue todo el video por hoy. Muchísimas gracias por verlo. Y un beso, nos vemos en los próximos videos. ¡Miau, miau, miau!